Ahora nos acompaña Richard Feinberg, profesor de Economía Política Internacional en la Universidad de California en San Diego y autor de reseñas de libros sobre América Latina en la revista Foreign Affairs para conversar sobre el proceso electoral en Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros, Richard. Muchas gracias por la invitación. Estamos ya prácticamente en la carrera final de las elecciones estadounidenses. Tenemos a dos candidatos definidos, Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Sin embargo, lo novedoso de todo este largo proceso, esta campaña, han sido dos personajes interesantes, Trump pero también Bernie Sanders. Bernie Sanders y el señor Trump desataron fuerzas increíbles dentro del Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Qué tan duraderas son esas fuerzas y o si el establishment va a terminar acabando con ellas? Bueno, en cuanto a Bernie Sanders, eso muestra que dentro del Partido Demócrata hay una ala, lo que podemos llamar socialdemócrata, que quieren políticas un poco más parecidas a lo que sí son comunes en Europa o en Canadá, por ejemplo, por decir la verdad en muchos países de América Latina, que hay más protecciones a los trabajadores, a la gente más pobre, que hay una asistencia social más fuerte, que la educación debe ser gratis o casi gratis, también con la salud pública, que esos son principios que ya están aceptados en muchos países demócratas en Europa y también en América Latina. Y eso es lo que mostró la candidatura de Bernie Sanders, que dentro del Partido Demócrata también hay deseos de ver al país en esa dirección socialdemócrata. Antes de analizar a Trump, esos postulados de Bernie Sanders que abanderó durante todo el proceso de primarias y que le generó una gran simpatía por parte del electorado, sobre todo jóvenes, lograron entrar en la agenda de Hillary Clinton y de su campaña en el Partido Demócrata. Sí, ha tenido un impacto importante. Mira, lo interesante es que Hillary Clinton en el área empezó su carrera en esta ala del Partido Demócrata, la ala, digamos, socialdemócrata. Pero poco a poco ella ha ido virando hacia el centro del partido. Mucho depende de los votos en el Congreso. Cualquiera de estas propuestas de dar más salud, de la educación debe ser gratis, todo eso, tiene que tener mayoría en el Congreso. Y eso es lo que no se ha visto en las últimas décadas incluso. Entonces, a Hillary Clinton, sí, claro, de su corazón le interesaría mover en esa dirección. Si van a tener los votos en el Congreso, vamos a ver. Donald Trump, ¿cómo se explica este fenómeno que tanto ha acaparado la atención de la prensa en Estados Unidos y a nivel mundial? Mira, primero no hay que exagerarlo. Él ganó dentro de un partido, un partido, él logró como tres, hay más que 300 millones de habitantes en los Estados Unidos, votó para él más o menos 10 mil millones, es decir, menos de 3% de la población en las primarias votó para Trump. Él podría entrar en el Partido Republicano por varias razones, un partido súper dividido, muchísimos candidatos, y además hay un grupo de más bien hombres blancos dentro del Partido Republicano que piensan que las cosas le han ido mal para ellos. Es decir, tienen esta rabia hacia el país, hacia el gobierno, hacia las élites, etc. Y él fue capaz de llegar a esa gente. Además, su capacidad de manejar los medios de comunicaciones por su historia, de trabajar en reality TV, etc., también le ayudó. Pero con estas tácticas podría ganar dentro del Partido Republicano en las primarias. Por ninguna manera estas tácticas le va a llevar a la presidencia. Eso es lo clave en este momento. Es decir, que Hillary Clinton es una candidata más competitiva dentro del proceso electoral en Estados Unidos que Donald Trump. Mira, en este momento, Hillary Clinton es un partido mucho más unido, mucho más organizado a todos los niveles, a niveles de municipios, estatales, a nivel nacional. Entonces, Hillary Clinton tiene un equipo disciplinado, con mucha experiencia, tanto en asuntos de política, también como en asuntos de cómo llevar adelante una campaña política, donde es una candidatura mucho más sólida. En este momento, casi 95% de los negros, que son 12% de la población, van a votar a su favor. La mayoría de los latinos van a votar a favor de Hillary Clinton. La mayoría de las mujeres van a votar por Hillary Clinton. Entonces, y cada vez más la mayoría de la gente educada, aún blanco, van a votar para ella. Entonces, ¿qué le queda a Donald Trump? Hombres mayores, blancos, enojados. De lo cual, hay bastante, pero muy lejos de ser mayoría, en la mayoría de los estados de los Estados Unidos. Por eso, en este momento, todo indica que va a ganar Hillary y va a ganar por lejos. Estamos tres meses de las elecciones, pueden pasar muchas cosas, pero en este momento, la tendencia es muy clara. Sin embargo, la candidatura de Trump ha demostrado, lo que vos mencionabas, una gran división dentro del partido republicano. Había, de hecho, 16, 17 candidatos que aspiraban a obtener la nominación republicana. Vimos una convención bastante particular, ¿no?, en la que se dio el nombramiento de Donald Trump. ¿Qué reformas plantea esta candidatura y esa división al partido republicano? Mira, Donald Trump es más bien personalidad que política. Tiene actitudes, no tiene políticas claras, ¿no? En cuanto al sistema de impuestos, él es más o menos típico del lado republicano, ¿no? Él quiere hacerlo más simple, el código de impuestos. Todos estaríamos en favor de eso, pero cómo hacerlo, eso no, eso es muy difícil. Pero lo que es muy diferente de Donald Trump, y por eso ha perdido el apoyo del establishment republicano, que él se ha puesto a la política republicana en el exterior de toda la vida. Él dice que estos tratados de comercio internacional hay que empezar de nuevo. Él va a romperlo y negociar de nuevo. Él dice que el OTAN, que es el eje principal de la política exterior de los Estados Unidos, que él tiene problemas con eso, hay que renegociar todo eso también. Y cosas que ha dicho en cuanto a, parece que tiene mucha afín a Vladimir Putin, todo eso está muy, muy afuera de la política tradicional de los Estados Unidos. Incluso asombra a mucha gente, ¿no? Entonces, por eso quizás usted vio que la semana pasada un buen grupo de republicanos del establishment en cuanto a relaciones internacionales escribió, sacaron una carta diciendo que Trump no, no es capaz, no tiene la competencia, no tiene la personalidad de ser el líder de los Estados Unidos. Además, es peligroso, irresponsable. Le dio muy fuerte, porque él se ha puesto al margen de lo que es el pensamiento y las tradiciones del partido republicano y del país en general. Es interesante, sí, que con todas estas características denunciadas desde las mismas filas del partido republicano, Donald Trump ha llegado hasta donde ha llegado ahora. Pero está perdiendo, ya está bajando. Las tendencias son muy evidentes, muy fuertes. Y si él no puede parar estas tendencias, es posible que pierda una minoría abrumadora. Es decir, que Hillary quizás gana muy pocos estados, incluso. Sería, en todo caso, tres mandatos consecutivos del partido demócrata. Eso es lo más probable en este momento, que Hillary se muestre como la continuidad de Obama. Bueno, como tú sabes, en los Estados Unidos, según la Constitución, se admite la reelección una vez, nada más. Entonces, ya Obama tiene sus dos periodos y tiene que salir a su casa. Pero Hillary se muestra como la continuidad de la política de Obama en general. ¿Y cuál sería el legado de estos ocho años de gobierno demócrata de Barack Obama al frente de Estados Unidos? Bueno, yo creo que en cuanto a la política doméstica, tenemos seis, siete años de crecimiento moderado, pero de crecimiento, de recuperación de las crisis financieras del año 2007 y 2008. Tenemos nuevas leyes en cuanto a la regulación de todo el sistema financiero, que es más estable que antes. También reformas del sistema de salud para admitir a más gente al sistema de seguridad, de seguros. Entonces, en cuanto a la política internacional, mira, a pesar de los medios de comunicaciones, estamos en un periodo de paz internacional, ¿no es cierto? Hay inestabilidad adentro de ciertos países, sobre todo en el Medio Oriente y en partes de África. Pero en cuanto a luchas entre los poderes más importantes, luchas interestatales, no hay. Estamos en un periodo básicamente de paz. Y eso le doy gracias en parte por la política de Obama y claro de otras. Y él fue capaz de sacar a los Estados Unidos, no totalmente, pero el número de tropas que tenemos es muchísimo más reducido que cuando él entró en el Medio Oriente. Y lo ha hecho sin una crisis interna en los Estados Unidos. Esto es la clave. Cuando salimos de Vietnam en los años 70, eso generó una crisis interna en los Estados Unidos política. Él ha sido capaz de sacarnos de estos conflictos, no totalmente, pero reduciendo la presencia de nuestras tropas dramáticamente. Y eso ha sido un logro estratégico y un logro político. Y en política exterior también ha estado el acercamiento a Cuba. En cuanto a las relaciones en el hemisferio, yo creo que se han ido bien en general. Sobre todo, él tiene dos legados a nivel internacional, de lo cual él le gusta hablar. Uno es el acercamiento con Irán, es decir, parar sus programas nucleares basados en la diplomacia, no en la guerra, y he hecho eso con el apoyo de las Naciones Unidas, que no fue fácil. Y también establecer las relaciones normales diplomáticas con Cuba. Otro éxito importante y sobre todo en el hemisferio. Una presidencia probable de Hillary Clinton, ¿qué implicaría en términos de relaciones internacionales principalmente con el hemisferio? Bueno, en cuanto al hemisferio, yo personalmente tuve la oportunidad de viajar con Hillary cuando yo estaba trabajando con su marido en la Casa Blanca. Su primer visita a América Latina en el año 1995. Visitamos a varios países, también aquí en Managua. Y yo me recuerdo muy bien la reunión entre Hillary Clinton y el entonces presidente, Doña Violeta Chamorro, ¿no es cierto? Y fue una reunión que me recuerdo muy bien, bastante emocionante, entre los dos, hablando del fallecido marido de Elia, y asesinado, lógicamente. Y eso fue una discusión bastante fuerte. Donde Hillary ya tiene bastante experiencia en América Latina. En esta visita fuimos no solamente a Nicaragua, pero visitamos a Chile, donde a Hillary le gustó bastante la democracia cristiana, que en este entonces estaba en el poder el presidente Frey. Y fuimos también a Brasil, donde allí estaba en el poder Fernando Henrique Cardoso, como ministro, como ministro, después presidente, y son buenos amigos, estas familias. También visitamos Paraguay. Entonces, y ella ha hecho muchas visitas de allí, como mientras que fue secretaria del Estado. Entonces, ella conoce bien a América Latina. Y yo creo que ella va a seguir más bien las mismas políticas de Obama. Quizás, Obama le dio mucha influencia en América Latina a su vicepresidente, ¿no es cierto? Joe Biden, que ha hecho muchísimos viajes, sobre todo a América Central, ¿no es cierto? Y al Caribe. Y Tim Kaine, el vice de Hillary, por suerte, vivía un año, cuando más joven, en Honduras. Y habla español, además. Entonces, basado en esta experiencia de él personalmente viviendo aquí en América Central, es bien probable que él pueda jugar también un papel importante en la política de la administración de Hillary Clinton hacia América Latina. Y en el caso específicamente de Nicaragua, hemos visto que el país se enfrenta a un proceso electoral en noviembre. También ha habido bastantes críticas internacionales por las recientes decisiones que ha tomado el gobierno del presidente N. Ortega. Por ejemplo, con los 28 diputados que le fueron retirados sus escaños, diputados de la oposición. Y también la controvertida candidatura de su esposa en la fórmula presidencial. ¿Está Nicaragua dentro del radar del interés político en Estados Unidos? Bueno, Hillary seguramente está al tanto de lo que está pasando aquí. Yo me recuerdo en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago en el 2009. Y Daniel Ortega dio un discurso larguísimo y muy antiimperialista. Y alguien de los medios preguntó, oye, entonces él era secretario del Estado de los Estados Unidos, ¿y cómo reacciona usted en frente del discurso del presidente Daniel Ortega? Y él ya sonreía y decía, ah, solamente quiero decir, fue un discurso bastante largo. Entonces, él ya está acostumbrado a escuchar ciertos tipos de políticas de Ortega, que claro que no le cae muy bien. Mira, de punto de vista en general de los Estados Unidos, no solamente del partido demócrata, hay una preocupación de lo que está pasando políticamente en Nicaragua. ¿Por qué? Porque si tú miras a todo el hemisferio, ¿en qué dirección va? El alba ya está casi algo de la historia, Venezuela en crisis muy profunda, Argentina se ha volado hacia un gobierno más centrista, gobierno demócrata-liberal, igual en Perú, Chile, Brasil también está cambiando. Entonces, mientras en casi todos los demás países, el movimiento está hacia el centro, hacia la democracia liberal, pluripartidista, etcétera, que parece que aquí el movimiento está en la otra dirección. Entonces, es un poco difícil entender eso, pero el peligro y lo que nos preocupa es que Nicaragua va a quedar medio aislado. El único amigo que le queda es Cuba, y Cuba, yo sé muy bien por qué yo he viajado ahí varias veces últimamente, está en un crisis económico muy profundo. No está en la posición de dar ayuda a nadie, ellos están pidiendo ayuda en cambio, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua se han caracterizado, las mismas embajadoras que han habido de Estados Unidos en Managua, han alabado, por decirle así, el buen desempeño de la economía, los tratados comerciales, las exportaciones, etcétera. Sin embargo, vemos que ahora hay cada vez una mayor preocupación sobre el tema político. El Departamento de Estado emitió hace unas semanas un comunicado en el que demostraba su preocupación por esta situación. ¿Crees que un gobierno demócrata de Hillary Clinton aumentaría su preocupación, estaría más atento a lo que sucede en Nicaragua? Yo creo que sí va a poner más atención, pero a Hillary le interesa, quizás más que Obama en realidad, dar apoyo a la democracia y derechos humanos dentro de países. Pero por otro lado, por ninguna manera vamos a regresar a las viejas políticas de intervencionismo, digamos. En general, la política de los Estados Unidos en frente a gobiernos antiimperialistas, digamos, es lo que podemos llamar una política de paciencia estratégica, strategic patience, que quiere decir que tenemos la confianza de que primero es un error echar gasolina en un fuego, como, erróneamente, los Estados Unidos hicieron en otras épocas, y más bien tener una paciencia de que las fuerzas internas e internacionales, el realismo va a imponerse por último en estos países. Eso es lo que está pasando en Venezuela, eso es lo que ya pasó en Argentina y en Perú, y últimamente, por último, esas fuerzas de realismo político también van a tener auge en América Central y Nicaragua también. En el tema de políticas migratorias, ¿qué se puede esperar de un posible gobierno de Hillary Clinton? Bueno, Hillary, igual que Obama, ha querido hacer una reforma importante en la política de inmigración, es decir, para la gente que está en los Estados Unidos ilegal, darle un pasaje, digamos, a la ciudadanía, pasando ciertas reglas, ¿no?, para normalizar y legalizar a mucha de la gente que ya está allí. El problema ha sido en el Congreso, no han tenido mayoría, y de ahí vamos a ver, si Hillary gana con una mayoría abrumadora en las elecciones presidenciales, es bien posible que los demócratas puedan tener mayoría también en el Senado. Si tienen mayoría en el Senado, y una posición no de mayoría, pero de más fuerza en la Cámara Baja, de ahí las posibilidades de legislación sobre muchos temas, incluso el tema inmigratorio, puede salir adelante. Regresando al tema meramente electoral, Hillary Clinton, que va como candidata por los demócratas, ¿podrá ella captar el voto, que ahora es un voto descontento, de parte de los centenares de miles de ciudadanos que apoyaban la candidatura de Bernie Sanders? ¿Ella tiene la capacidad de decirle a estos jóvenes que durante la convención demócrata decían, Bernie Sanders, Bernie Sanders, ella puede captar ese voto? Mire, yo creo que la gran mayoría sí, si no por otra razón, porque van a tener miedo de un Donald Trump como presidente, que sería un pesadillo inimaginable, ¿no es cierto? Entonces, la gente puede votar porque están en favor, muchos estarían en favor, Bernie Sanders, él mismo apoyó fuertemente a Hillary, o lo pueden apoyar por razones de miedo de otro candidato. Entonces, por esas razones sí lo van a apoyar la gran mayoría. Además, ella, como usted dijo al principio de nuestra discusión, ella sí ha adoptado muchas de las políticas de Bernie Sanders. Él fue muy inteligente en reconocer que mucha gente joven en los Estados Unidos, los universitarios, ya tienen diudas fuertes por pagar por la educación. Y él decía, ustedes no van a tener que pagarlo. ¡Fantástico! Vamos a votar para ti. Ella ha adoptado, en general, esta misma política. Entonces, es decir, que van a hacer alguna renegaciación de estas diudas de los estudiantes que han tenido que tener estas diudas para pagar su educación universitaria, ¿no? Entonces, ella sí se ha movido hacia muchas de las posiciones de Bernie Sanders. Entonces, sí, no me tengo la menor duda que la gran mayoría de los votantes para Bernie Sanders, por último, van a votar para Hillary Clinton. No podemos esperar sorpresas, entonces, en la acción de noviembre. Un Donald Trump como presidente. Mira, como digo, nos faltan tres meses, puede pasar muchísimo en tres meses en la vida política, pero hoy en día la tendencia está muy clara. Hay otra situación, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría conocer tus comentarios sobre el proceso de institución contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Bueno, lo que yo veo en Brasil es que, en América Latina en general, las clases medias urbanas educadas ya no aceptan la vieja política de un manejo político basado en la corrupción, en las coimas, en los pagos abajo de la mesa, que ya hoy en día exigen una transparencia, una integridad por parte de sus gobiernos, y eso es lo que está pasando ahora en Brasil. La gente, como digo, la gente, la mayoría en los centros urbanos, la gente educada, dicen, oye, estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX, ya tenemos que modernizar la política para que podamos tener una política de transparencia, debemos saber las cuentas, el gobierno tiene que rendir cuentas, pero de verdad, con cifras, en el internet, todo abierto al público, y no aceptamos más una política tradicional de estos juegos abajo de la mesa, eso ya no en el siglo XXI. Eso es el mensaje que el pueblo está diciendo al gobierno en Brasil, y creo que es un mensaje que se está escuchando en muchos países de América Latina hoy en día. Richard Feinberg, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias, como siempre. Eso es todo por mi parte, agradezco su sintonía y os invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche con mi colega Juan Carlos Ampia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!